El 27 de abril se celebra a Santa Cita. Ella nació en Monsagrati en 1218. Por la pobreza de su familia, fue enviada desde los 12 años a servir a la familia Fatinelli, donde permaneció hasta su muerte. Ahí ofreció siempre su servicio con amabilidad, por lo que se ganó el cariño de la familia, pero la envidia y maltrato de los demás compañeros a los que siempre devolvió bien por mal. Falleció en 1278 y nos enseña que la santidad se puede conseguir en el servicio de cada día. Es la patrona de quienes se dedican al aseo en las casas y también a quien se le pide para conseguir a alguien que ayude en casa. Gracias por ver el video.